Te extraño tanto, yo me equivoqué De los errores que contigo hice Cómo me duele el hacerte sufrir Y por mi culpa el amor lo perdí Yo me equivoqué, lo admito pues lo siento No supe valorar lo que yo tenía al centro de mi vida Pero por mi culpa perdiste el amor que tú me tenías Tu descuida que la culpa son mía No te ponía yo atención Cuanto más necesitabas y las cartas que me dabas Cuando tú me demostrabas el amor que me expresabas En tus ganas que yo ni siquiera tan solo miraba Cada vez que tú me dabas un efecto de cariño Yo malo rechazaba No me daba en cuenta que el amor que tú me diste Es pronto se espumara Te diste por vencida ya todo acabó Por mi culpa ya lo nuestro nunca funcionó Perdiste la esperanza de nosotros dos Hasta que llegó el final de nuestra relación Te extraño tanto yo me equivoqué De los errores que contigo hice Cómo me duele el hacerte sufrir Y por mi culpa el amor lo perdí Sabes que muy tarde yo ya comprendí El amor que tú me diste Yo lo descuidé por lo visto Lo andré siempre a querer Como dice un dicho yo reflexioné No sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Ahora que lo estás extraño yo de verte Pero me lo merezco por no corresponderte Tal vez nos casas a alguien donde siquiera quererte Difícilmente volverás conmigo Tal vez ya tienes alguien donde siquiera da cariño En todos los sentidos No me queda de otra que aceptar El final de nuestro destino Te diste por vencida ya todo acabó Por mi culpa ya lo nuestro nunca funcionó Perdiste la esperanza de nosotros dos Hasta que llegó el final de nuestra relación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!